A cero de nuevo contra China, al campeón del mundo. Así de enchufadas están estas chicas peruanas. Vamos a ver si le podemos sacar algo al ambiental de este coliseo. Hola China, que me grita. ¡Bien, paráceos! ¡Braima! ¡Vamos, Perú! ¡A mí, te amo! ¡Eso es para todos ustedes! ¡Vamos, Perú! ¡Eso es rudo! ¡Los nervios! ¡Hay nada que decir! ¡Escuchemos! Así están viviendo estas chicas. Mereció triunfo, en verdad. Lo han hecho bien, han defendido bien. Muy apretado. Muy apretado, en verdad. Hemos sufrido como ayer. 26, 24, el primer ser, 27, 25, el tercero. El segundo, ahora más nos dejó un poquito de respiro. Pero esto ha sido realmente dramático. Y es un triunfo. Proporciones extraordinarias. El Perú viniendo de atrás. Es un campeonato mundial juvenil. Y estás enfrentándote al campeón del mundo. Ya quedaron cuartas en esta categoría en el torneo de menores en Tailandia. Y ese mismo rival que nos sacó en las semifinales, ahora te lo vuelves a encontrar. Con las mismas caras, con las mismas jugadoras, pero dos años más grandes. Con la posibilidad de un equipo como China, que tiene que viajar por todo el mundo, y de jugar al más alto nivel. Y a estas chicas, Natalia le paró el equipo al frente, con varias jugadoras lesionadas. Y finalmente termina ganando la China. 3-6 a 0. Esto es extraordinario. Es una goleada. O sea, fuera de cualquier pronóstico que pudiéramos haber tenido antes, porque decíamos, bueno, a China hay que ganar. El equipo ya demostró, le ganó al número de uno de Europa, que es Serbia. Ahora se enfrentan a China. El partido puede ser difícil. Y ha sido difícil. Realmente muy duro. Un 3-0 en el marcador no te dice que es tan difícil, pero sí te dice que es tan claro ha sido lo de Perú. Sí. ¿Y cómo está Perú? ¿Cómo ha venido preparándose Perú? ¿Me entiendes? Se fue antes de ir al Mundial a jugar unos partidos, yo partida contra Dominicana, que es un equipo alto, que te sirve, ¿me entiendes? Y tú ves que las chicas están demostrando acá. ¿A China en ninguna categoría se le gana el partido en su época? No. O ni siquiera, tampoco me acuerdo que ustedes tuvieran un momento así contra China. No, mirálo. Nos gana acá China. Sí. Y después en el 88 no nos enfrentamos con China. Sí, le ganamos 3-2. Ah, ¿verdad? Le ganamos 3-2 para poder clasificar, claro. Claro que sí, ¿verdad? Ese fue el partido contra China en esa época, no me acuerdo de ningún otro truco. No hay otro más. Ya los que tengan las estadísticas más frescas en este momento nos podrán discutir o decirnos algo, pero no me acuerdo de victorias contra China, efectivamente. Pero en verdad es una victoria gran merecida, ¿verdad? Natalia está llevando la batuta muy bien, capitaneada por Angelita Leiva, que es una chica joven y que en verdad se ha puesto la camiseta y está arriando, como se dice, a sus chicas, ¿no? Angelita, Maylaura, hoy día Maylaura hizo 18 puntos, Ángela hizo 15. Nos encontramos aquí desde Maunabo, Puerto Rico, una de las sedes del Mundial Suspente Femenino. Me acompaña Ángela Leiva, la capitana del equipo de Perú, que hoy acaban de conseguir otra contundente victoria ante un rival como el de China. Este es tu amigo Ricardo Hernández, desde Maunabo para Latina en Perú. Ángela, ¿qué crees de este triunfo para todo el país de Perú? Súper contenta por lo que hemos ganado. Desde hace mucho veníamos jugando el Mundial de menores, creo que este era el rival a vencer. Y estamos emocionadísimas porque el trabajo de mis compañeras sirvió bastante, junto conmigo, y principalmente darle gracias a Dios porque de él es el triunfo. Y el juego en equipo que ha presentado Perú en este torneo, 2 y 0 en este momento, ¿esperabas estar en este momento así? Sí lo esperaba porque hemos trabajado bastante y nos hemos preparado bastante para esto. Y las instrucciones de la entrenadora, ¿cómo ha sido todo? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué piensas de este estadía aquí en Puerto Rico? Darle gracias a ella también porque siempre ha confiado en nosotras y está contenta y orgullosa de nosotras. Y nada, para adelante que esto todavía no se ha terminado. ¿Qué esperan mañana, el partido de mañana de ustedes? Espero ganar y dar lo mejor y para adelante, arriba Perú. Seguirá avanzando. Bueno, amigos fanáticos, desde Maunao, Puerto Rico, este es su amigo Ricardo Hernández para Latina Perú, con la capitana del equipo de Perú, Ángela Leibas. El equipo de Perú está invicto hasta el torneo. Muchas gracias, es la palabra de Ángela. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 6 y 30, Perú contra México. Cierra su participación en la primera fase de este campeonato mundial, de este exitoso campeonato mundial. Se queda aquí en Latina, número uno en deportes, con Yo Soy. Yo Soy, Yo Soy.